¿Cuál es la decisión que cambiará su vida y la de su hijo? Morreal tomó una decisión que cambiará su vida y la de su hijo. La mediática compartió en sus redes sociales el próximo paso que dará. Morreal es muy activa en sus redes sociales y suele compartir a diario sus actividades, sus pensamientos y no duda en responder las consultas que tienen sus seguidores con respecto a su vida privada. La hija del conductor de C5N contó la decisión que tomó y que supondrá un gran cambio. Desde hace tiempo, Morreal está instalada en Córdoba, provincia en la cual vive con su hijo Francesco. En su momento, la influencer optó por recibir allí ya que es el lugar de donde es oriundo su exnovio y padre de su hijo. Sin embargo, en las últimas horas reveló en su Instagram que se mudará, te volvés a Buenos Aires, comentó un usuario, a lo que ella respondió, sí, puntó un emoji de corazón. Otro internauta le escribió a Morreal, me tenés abandonado cuando nos vemos, expresó. La mediática emocionada explicó, búscame cosas para hacer que en 20 días estoy allá viviendo otra vez. El que seguramente estará muy feliz con esta noticia es Jorge Real quien no oculta la chochera que tiene con su único nieto. Morreal no tiene problemas en mostrarse en las redes sociales y volcar allí todos sus sentimientos. Desde que se separó de su última pareja, Gonzalo Cabral, la hija del periodista radial volvió con todo a la soltería. En sus características fotos al frente del espejo del ascensor que suele publicar, esta vez añadió un comentario con ironía incluida, tanto que se hacían, los tengo de pretendientes. Me puse más buena y más de uno se arrepiente, comentó Filosa la mediática. Muchos de sus seguidores quisieron saber para quién era el palito implícito que envió, pero ella no se hizo eco de estos comentarios.